Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba la Marta, arriba, ahora, ahora, si viene...